Música Nos encontramos en el teleférico El Cablebus aquí en Iztapalapa realizando el siguiente reportaje y subiéndonos a este transporte moderno que la Ciudad de México, todos los habitantes que están en esta zona y todos los usuarios quienes utilizan ese transporte público lo que es el cablebus teleférico para trasladarse a sus trabajos o ir a otros lugares en esta zona, en esta alcaldía de Iztapalapa y que en la cuarta transformación, nuestro presidente de la República Mexicana licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre dando resultados ¿Por qué esto antes no lo había? Y que ahora todos los habitantes tienen esta oportunidad Aquí se encuentran algunos habitantes ¿Usted qué opina referente a este transporte? ¿Nos puede dar unas palabras, de favor? Bueno, yo veo que es más accesible y un poquito más rápido Podemos ver la vista de toda nuestra colonia, pues, se puede decir ¿Y usted de qué colonia es? Yo soy de Colonia Jalpa Ah, de Jalpa Sí ¿Y cuál es su nombre? Verónica Arista Muy amable, estamos con varios ciudadanos de esta zona de Iztapalapa ¿Cuál es su nombre? Héctor Ábalos ¿Usted qué opina sobre ese transporte? Pues se evita uno mucho tráfico ¿Sí? Sí, así ¿Y cuánto tiempo ya tiene aquí en Iztapalapa? Funcionando Pues, como dos años Ya tiene dos años, aquí todos los habitantes de esta zona ¿Usted de qué colonia es? Disculpe Yo de la colonia de Rosario, San Lorenzo Tezonco Ah, correcto Pues aquí tenemos al señor Héctor, que está usando este transporte público También aquí todos los habitantes que están el día de hoy con nosotros Se goza de una panorámica, además de ser un transporte Nunca antes había visto esto aquí en la Ciudad de México Y que ahora, en este gobierno del presidente de la República Mexicana Estamos transportándonos a través de este teleférico Que está aquí en la capital de la Ciudad de México Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez Nos vemos en el siguiente reportaje Muchas gracias Gracias